De acuerdo a lo informado por el gerente de la S de Cartagena e Indias, Roque Bocio Bermúdez, durante esta celebración de Navidad se reportó cero quemados con pólvoras en Cartagena. Además, fueron atendidas un total de 629 emergencias en los centros de salud que prestan el servicio las 24 horas en diferentes sectores de la ciudad. El funcionario precisó que ocho pacientes llegaron a las salas de urgencias con heridas causadas con arma de fuego, 14 con arma blanca y 27 fueron atendidos en riñas con elementos contundentes. Asimismo, Bocio Bermúdez destacó que en la S Hospital Local Cartagena de Indias no se presentó agresión a la misión médica.